La Secretaría de Seguridad de Medellín realizó operativos de control durante la noche en el marco de la celebración de la Feria de las Flores que termina este domingo y reportaron una disminución en la cifra de homicidios y hurtos durante la semana en la capital antioqueña. Carolina Zuluaga, ¿qué más dicen las autoridades? Muy buenos días Catalina, pues las autoridades señalan que el balance durante esta semana en la Feria de las Flores en materia de seguridad ha sido muy positivo pues se ha registrado una disminución en la cifra de hurtos y en la cifra de homicidios en relación con este mismo periodo del año pasado. Una disminución del 30% en los homicidios fue reportada por las autoridades en Medellín durante los primeros días de la Feria de las Flores en relación con el mismo periodo del año pasado donde se registraron 10 homicidios. En seis días de feria tenemos tres días sin homicidios lo cual tiene que ser, digamos, un motivo de alegría siempre para la ciudad tener un día en el que no se pierde una sola vida tiene que ser un motivo de alegría para todos los medellinenses. Durante la noche la policía se encuentra garantizando la seguridad en 12 puestos de control que están ubicados en las vías principales y en los lugares donde se realizan eventos de Feria de Flores lo cual ha garantizado una disminución en el hurto a personas. La logística que se diseñó para los eventos de alta convocatoria, los eventos masivos, ha permitido que incluso se registren menos hechos en materia de hurto a personas, en particular hurto a celulares. Se pasa muy rico, esto está muy bueno, muy tranquilo y los invito a todos a que vengan a disfrutar. Todo muy chévere, el ambiente está muy bueno, gracias a Dios no han habido problemas. Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la ciudad también se registró una disminución del 80% en el hurto de locales comerciales, un 60% de disminución en el hurto de automotores y una reducción del 34% en el hurto de motocicletas. La Secretaría de Seguridad de Medellín también viene realizando operativos de control de venta de licor adulterado, donde se recuperaron mil botellas afectadas. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.